El Gobierno da el pistoletazo de salida al desarrollo de la energía eólica marina, una importante medida que sale aprobada del Consejo de Ministros y pone a las islas como referentes en todo el mundo. Hemos hoy aprobado por fin estos planes de ordenación de espacios marítimos, en los que se evalúa, en los que se ordenan los distintos usos que pueden tener lugar, buscando las sinergias allí donde es posible o introduciendo limitaciones donde existen zonas de interés prioritario que deben quedar vinculadas, reservadas a algún tipo de uso especial. Con esta norma se establece dónde y cómo se pueden desarrollar los parques eólicos sin perjudicar a los ecosistemas marinos o a otras actividades como el turismo. Pero también se ha aprobado una nueva partida económica para la isla de La Palma. Hemos destinado también 46 millones de euros para atender otros daños ocasionados, en este caso por la erupción en el volcán de la isla de La Palma. En esta partida se incluye, por ejemplo, un plan específico de empleo para la isla.